Ya su vida cambió, ella quiere estar tranquila, que todo se olvida, ella cambió, hermosa De lo piensa en la cabeza, te envuelves y te besas, con estilo y la fórmula esencial, y tan production, te envuelves y te besas, hermosa De lo piensa en la cabeza, can we dance? Y no le gusta, no le gusta que le digan mami, con tanto caché, eso le tumba el party, ya no necesita un chico y daddy, con el internet Le llegan los green daddies, no le gusta, no le gusta que le digan mami, con tanto caché, eso le tumba el party, ya no necesita un chico y daddy, con el internet le llegan los green daddies Usa como ganyate el Rosa como miel, los green daddies, los green daddies, los green daddies Oh, 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 oh Ella no quiere que le peleen Excuse, madame, can we dance? Ella no quiere que le peleen No quieren que la sale, que la sale Ella no quiere que le peleen No quieren que la sale, que la sale Y no le gusta, no le gusta que le digan mami Contra todo caché, son de tumba el party Ya no necesita un chubutari Y no le gusta, no le gusta que le digan mami Que le digan mami Y no quiere, y no quiere, y no quiere Tu se como cambia, pero como cambia Pero gusta el party, pero gusta el party Ya no necesita un chubutari, party, party, party Pero gusta el party, ya no necesita un chubutari Como caña, como caña, dulce como caña No quieren que la celen, que la celen Dulce como caña, caña Como caña, caña, caña No quieren que la celen, que la celen No quieren que la celen